Buenas tardes a todos Buenas tardes I'm gonna say that I was clever If we go down then we go down together We'll get away with everything Let's show that we are better 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 You're staying in Paris ¡Uff! Demasiado viento, no me olvidéis, pero hemos llegado aquí al Hotel Vela. Vamos a hacer unas fotos aquí porque este es el Afinis. Este es el Hotel Vela y ahí tenemos el mendillo. If I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out, out on the terrace, I don't know if it's fair, but I thought how could I let you fall by yourself, well I'm wasted with someone else, if we go. ¡Casi se me cae la mara! Bueno y ahora, nos vamos a los bunkers que es básicamente la parte más alta de Barcelona. ¡Casi se me cae la mara! Vamos hacia arriba del todo. Aquí vemos el Hotel Vela, que es donde estábamos esta mañana. Y ahora estamos en la cima de la montaña. Y está lleno de gente. Junto Rubio, que es normal. Junto Rubio, como Juscalo. Como Casi look como Juscalo. ¡Oh! Existiría lo que te invitamos a Santa Marta. ¡ prolongada ya! Ahí estamos en la zona de diputado. ¡Pues, sin aquí la mara! Bueno chicos, hasta aquí llega la aventura de hoy, espero que os haya gustado compartirlo con nosotros, y os vemos la próxima vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!